Mi golondrina se fue y me dejó Y el rumbo frío desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Mi guía se fue Lo que era hoy yo en mi corazón Mi guía se fue y me dejó Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ay golondrina, dime que vuelves Ay golondrina, dime que vuelves Ay golondrina, dime que vuelves